A continuación conoceremos quienes eran, abro comillas, los ilegales fanáticos del fallecido Diomedes Díaz, guerrilleros de las FARC, comandantes de las autodefensas y narcotraficantes fueron seguidores de la estrella del vallenato. Incluso hoy personas cercanas al cantante le cuentan a nuestro periodista Héctor Sarasti cuál fue el mayor obsequio que recibió el cacique de la Junta de un capo de narcotráfico. A Diomedes Díaz sus fans lo adoraron. Tanto que hasta lo lloraban cuando lo conocían. Entre ellos, James Tobar, aquel millonario arrocero ya fallecido que se hizo famoso por lanzar plata desde el balcón de su apartamento y darse el lujo de parrandear con su amigo Diomedes. O la historia de aquel anónimo fanático que le puso en la puerta de su casa una lujosa camioneta de 400 millones de pesos. Estábamos cantando fuera de Colombia y se acercó un fanático y le dijo casi que yo le quiero regalar una camioneta. Y Diomedes le dijo, lo primero que le dijo, bueno, si me la ha regalado póngamela en Bogotá. A los ocho días la camioneta estaba acá en Bogotá. Tuve otros personajes que le regalaron relojes, roles originales, cadenas súper costosas. Diomedes sabía quién era para la música colombiana. Él decía que se parecía a Michael Jackson. Que produjo más plata muerto, estamos diciendo más que vivo. Que Michael Jackson era el ídolo en Estados Unidos y yo me hice el ídolo en Colombia. Porque los dos fueron muy polémicos. Que a los dos les daba lengua. Para que sepan que este es el Diomedes de ustedes, este, este, que no se los quita nadie. La explosión de los cultivos de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta entre los 70 y los 80 pasó a la historia con el remoquete de la bonanza marimbera. Una dura época, no siempre lo suficientemente documentada. Cuando ya había grabado uno o dos y se hizo muy popular, más que todo en la Guajira. En ese tiempo, como le llamamos la época marimbera. Y uno de los artistas vallenato que fue testigo de excepción de esa época fue, sin que quepa duda, Diomedes Díaz. Sí, a Diomedes le daba, inclusive le ofrecían muchas cosas hasta que estuviera con ellos negociando la marimba. Jamás quiso aceptar eso. Las diferentes amistades le dieron al cantante para vivir mil y una historias de No te lo puedo creer. Diomedes Díaz era un personaje que todo el mundo lo asediaba. Lo quería tocar, lo quería una foto con él porque él no salía de su casa casi. Pero con barro, imagínense, sin afeitar, besándome. Él era muy reservado. Los amigos de él, amigos se pueden decir, eran muy contaditos. Y es que en los 56 años que alcanzó a vivir el cacique de la Junta, tuvo en todo el país y en otras latitudes amigos por montones y de toda condición, de presidente para abajo. Tenía mucha admiración por el expresidente Uribe, por Belisario Betancur, que se hablaban bastante. ¡El presidente San Pera! Y de esas anécdotas con presidente de la República es que surge la del exmandatario Ernesto Samper Pisano. Siempre que se iba a ver con Samper, me contaba, estuve con Samper en la campaña. ¡Diomedes! Es que en Bogotá el frío no deja hablar ninguno, hable más, presidente. Lo abrazaba a Imito y yo le daba ánimo, pero no baile, le decía. ¡Pero en vez de estar bailando! Usted no vino sino a eso. ¡Ay, mejor pido opiniones ahí, ve! Porque Samper estaba bailando y le decía a Diomedes, diríjese a su público, usted no vino sino a politiquear esta noche. ¡Que las debo ahí! Por su fama, Diomedes Díaz fue contratado por muchos de los capos de aquellos tiempos. Los hermanos Rodríguez Orejuela, Pablo Escobar y otros tantos. No, y muchas veces no sabían para quién era. Para un matrimonio, para un cumpleaños, pues uno no iba a pedir la hoja de vida de quien lo contrataba, ¿no? Páguenme y yo voy. Y no pasaba nada y ellos no iban a hacer nada malo. Hacer un toque y se acabó. Y es que de esas reuniones para cantarle a los duros, nos faltó la anécdota curiosa. Me tocó llevarlo a mí a una presentación, donde había los carros más lujosos que podrían existir en el mundo. Y le tenían guardado al carro de Diomedes donde iba a llegar. Y llevo yo en un Renault 6, viejo, blanco. Cuando yo veo eso, antes de llegar, le digo, Diomedes bájese porque yo no voy a entrar aquí. Y me dijo, no seas bobo, en este es que vamos a llegar. Este es nosotros, no lo debemos y andamos muy bien. Pese a la multitud que lo rodeaba, Diomedes era un hombre extremadamente solitario, al que solo se le acercaba un puñado de personas. A él no le gustaba salir porque él decía que la gente lo quería coger, abrazar, tomarle fotos. Pero este vienes a matarme, tirame de cabecito y que me mato. Tú eres loco, ¿eh? Lo arruñaba, le rompía la camisa. Hubo un concierto en el plato. Toda la gente se subió a la tánima a coger a Diomedes. Yo estaba con otro escolta Diomedes que le hicimos el tigre. Y no vamos a coger a Diomedes. Toda la gente lo tuvo que coger, al último lo tuvimos que soltar. Para que la gente lo tocara. La tigre, siga señorita, venga. Ustedes no sean, sean mal**as. Se iba a subir a toda la tánima, entonces él decía, déjenlos que me toquen para que se baje y se calme la gente. ¡Ay, su padre! Diomedes Día no asistió ni al entierro de su padre, Rafael María Díaz, ni al de su mejor acordeonero, Juancho Royce. No le gustaban los sepelios. Por eso, en la retina de sus seguidores quedó grabado el único velorio de un amigo al que fue, al del maestro Rafael Escalona. Él lo adoraba, le tenía como miedo. Hablar con Escalona, él le temía. Porque me dijo, Jaime, ya me va a regañar. Pues, se puede decir lo que le daba igual, porque él tenía plata y, segundo, no era pegado a las cosas. Él era una persona humilde, que si llegaban las cosas bien y si se iban, también se iban. Increíble. Ay, pese a ese mundo de lujos y costosos obsequios, la última esposa de Diomedes Díaz, Consuelo Martínez, sin mucha herencia, acaba de viajar, de irse a Estados Unidos, en busca de trabajo y un mejor bienestar económico para las dos hijas que ella tuvo con el cacique de la Junta. Bueno, queremos tener sus comentarios en nuestras redes sociales, Facebook Testigo Directo, Twitter e Instagram, arroba Testigo Directo, utilizando el hashtag numeral, los regalos del cacique. Y si está la primera vez que usted nos encuentra en Internet, se puede suscribir a nuestro canal de YouTube, Testigo Directo 1. Tenemos más de 87.000 suscriptores. Porque Testigo Directo, las historias son diferentes. ¡Gracias!